¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ganos! ¡Adiós! ¡Adiós! comenzar a parte de la noche, la Virgen de Pascual. Para completar la meditación con nuestra raza, la tarde. Haber de Maira, ¿está por aquí? Para completar esta acta, está de suma importante para participar también de la celebración de la iglesia. Nos debemos celebrar Cristo resucitado. Jesús está vivo en el medio de nosotros. Y según el trayecto del camino de la cruz, con nuestra meditación, Señor, hace cosas tan grandes para el Bolsonaro. La comienza a trabajar en el Bolsonaro. La meditación está viviendo en el Señor. Así es la tabla humana, quiero agradecer a todos los que organizan, a todos los que participan, atrás de cortina, de lado de cortina, a venir junto en la parroquia Imaculada Concepción, aquí en la Santa Cruz. Es aquí están los tres caminos de cruz que nos vamos a celebrar. Primero, la tarde, un tabla de cinco horas y un tabla de ocho horas y un tabla de Serinoca, y es un popular aquí. Acurado para dos horas, nos tiene lectura de siete palabras, y para tres horas, nos vamos a celebrar la iglesia de forma solemne y la conmemoración de la pasión inmortal del Señor. Y después nos meten bien de vuestra parroquia, vayan a vuestra parroquia para celebrar la resurrección de Jesús. Gracias por vuestro suporte, que vuestro vino a la iglesia y cada vez con nosotros en la iglesia de Santa Cruz, un camino de cruz vivo, casi real. Muchas gracias, Dios bendiciona vuestro y vuestra familia ricamente. Amén. 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 Amén.